Buen día a los amigos de Entorno al Dinero. Hoy vamos a hablar sobre la profesionalización de la pequeña y mediana empresa. Esto puede parecer una solución, pero ¿realmente tenemos en claro de qué se trata? Cuando pienso en el perfil de mis clientes, creo que podría reflejarlos del siguiente modo. Empresarios de empresas pequeñas o medianas que están transitando una etapa bastante particular de sus vidas. Suelen ser personas que están entre sus cincuenta y tantos y sesenta y tienen una historia de entrega y dedicación total a su negocio desde que lo comenzaron. Habitualmente, abordan la primera charla haciendo alusión a que ya están cansados del ritmo de trabajo que les demanda la empresa y que ya no sienten la misma pasión que antes para ser el primero en llegar y el último en irse. Que no saben cómo hacer para que sus colaboradores asuman sus responsabilidades plenamente y cómo lograr que se sientan identificados con lo que hacen. También me aclaran, casi con culpa, que consideran haber llegado a un momento de sus vidas que creen que merecen tener un poco de tiempo para dedicarse o para darse algunos gustos como pasear, disfrutar de sus nietos e incluso tener un momento para ellos mismos y aprender a tocar un instrumento o hacer alfarería. Y luego suele darse un diálogo que es más o menos de esta naturaleza. Me dicen, creo que ha llegado la hora de profesionalizar la empresa. Casi como quien está dispuesto a realizar un gran sacrificio. ¿Y qué implica para usted profesionalizar la empresa? Les pregunto. Y, pues, poner a alguien que se haga cargo. No sé, un gerente profesional. Es lo que me suelen decir. Y mi pregunta, o mi re-pregunta es, ¿Usted cree que hacerlo le va a solucionar todos los problemas que me ha mencionado? Bueno, me contesta, he estado hablando con varios amigos, he leído muchos artículos y todos recomiendan eso. Todos hablan de la profesionalización como la solución. Y ese es el punto precisamente en el que comienza mi trabajo. Yo les digo, yo puedo ayudarle siempre y cuando el primer profesional de la empresa sea usted. No comprendo, me responden. ¿Cómo es eso? Muchas veces los empresarios PYME creen que profesionalizar es simplemente una decisión que se limita a la contratación de una persona que deberá hacer cargo, a partir de ese momento, de la responsabilidad de la gestión de la empresa. A veces ese individuo puede ser el hijo o un empleado con antigüedad. Pero para que el proceso sea efectivo, debe comprender que el primero que debe cambiar es el empresario mismo. Debe dejar de lado la mentalidad que siempre lo ha caracterizado de estar metido en todas las cosas y de que todo pase por él para transformarse en quien debe tener la visión estratégica del negocio. Debe profesionalizarse y asumirse desde un nuevo rol, el de director y no el del líder operativo. Algunas de las decisiones que debe tomar son delegar la autoridad para hacer las cosas y aceptar que quizás quien las haga no lo va a realizar de la misma forma o modo en que lo haría él. Definir un modelo de negocio que sea viable y sostenible, identificar los factores críticos de éxito de la empresa y desarrollar los indicadores correspondientes. Como podemos ver, para que la profesionalización sea exitosa, ¿no es cierto? Entonces, y cumpla su función, es mucho el trabajo que es preciso llevar a cabo previamente por el empresario. Implica un cambio en su manera de ver y sentir el negocio. Porque si no se procede de este modo, es muy probable, tal como una profecía autocumplida, que el proceso de profesionalización fracase, ¿no es cierto? Y esto, inevitablemente, va a llevar como consecuencia a que toda la situación se le vaya nuevamente de las manos. Pero para que el proceso sea efectivo, entonces, tenemos que empezar a transitar este camino. ¿Cuál es ese camino? No, muchas veces tenemos que lograr que el empresario aprenda a que delegar no es perder poder o incidencia en el negocio. Eso es un gran error. Al contrario, su participación desde la dirección va a tener un impacto mucho más profundo sobre la marcha de la empresa. Eso sí, va a tener que aprender que una cosa es definir el rumbo de la empresa y en qué mares navegar y otra muy distinta es llevar el barco hacia esos puertos. Es bueno que el empresario sepa y sienta que profesionalizar no es perder protagonismo, pero sí recuperar el espíritu que le permitirá volver a recrear esa felicidad que sentía al iniciar el negocio. Podrá volver a estar pendiente de los clientes, de los cambios en el mercado, del trato con los proveedores y de conversar con sus colaboradores sin tener que pagar el costo de tener que correr para cobrarle a los clientes o administrar el día a día de las finanzas o en esas preocupaciones que los desgastan y le impiden disfrutar de lo que realmente lo apasiona, hacer buenos negocios. Por ello, cuando tengo esta oportunidad, cuando soy convocado para profesionalizar, mi trabajo, ¿no es cierto?, al acompañarnos en el proceso es generar un marco de confianza y recordarles que profesionalizar es un medio que les va a permitir alcanzar a los empresarios esa calidad de vida que tanto anhelan y que lo que creen que pierden en realidad lo están ganando. No es una solución mágica que va a hacer desaparecer sus problemas de un momento al otro, pero sí es un cambio que les va a permitir darle sentido al gran trabajo al que le han dedicado su vida, es decir, su empresa. Muchas gracias.